¡Cumplieron con las bandas, no con la promesa del bar abierto! La organización, súper mala, nos prometieron un choque a ver 100 metros de barra libre, había 25 metros. Eran miles los que despedían el 2019 en el Movistar Arena. Asistieron a una fiesta que resultó no ser lo que esperaban. ¡Mírense! ¡Lleva 30! Quien grababa se refería a tres botellas con destilados, eso porque tuvieron que esperar más de 40 minutos para que los atendieran en la barra. Sin duda, las celebraciones se toman los 31 de diciembre. Música, barra libre, entretención es lo que buscan principalmente quienes compran entradas para fiesta de año nuevo. Pero como vimos, no siempre las promesas se cumplen. La ley de protección al consumidor establece que todas las condiciones ofrecidas y publicitadas por las empresas deben cumplirse. Es simple. Si la productora ofrece bar abierto toda la noche de estacionamientos o cierta cantidad de artistas o ambientes, tiene que contar con ello. Como CERNAC estaremos fiscalizando a las productoras que organizan las fiestas masivas de fin de año para corroborar que todas las condiciones ofrecidas a los asistentes se cumplan. En caso de que no sea así, los consumidores tienen el derecho de que se les devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio de las tiqueteras. Es lo primordial porque durante esta fecha la gente se vuelve un poco loca, entonces es importante que se cumpla la seguridad. Yo creo que está bien. Es más seguro, para la gente sobre todo. Este año habrán tres fiestas masivas en la región metropolitana, en el Club Íbico, Espacio Riesgo y Parque Fisa. Ya se preparan para cumplir con las expectativas de los asistentes. Generar amplias barras para que la gente pueda consumir libremente y moverse dentro del recinto. El recinto cuenta con tres ambientes, es decir, tienen amplios espacios para poder bailar. Este bar abierto tiene más de 100 metros de barra para que la gente pueda disfrutar su trago. Tenemos más de 2.000 estacionamientos. Tenemos 10 pórticos de acceso con detector de metales. Queremos cumplir con todo lo que ustedes esperan bailando hasta el amanecer. No es solo cumplir con lo ofrecido, sino también las consecuencias que puede traer no hacerlo, porque las productoras se arriesgan multas de hasta 138 millones de pesos. El consejo... Nuestra recomendación como Cernac a los consumidores es aguardar todos los soportes publicitarios de los eventos, los print de pantalla, las entradas o cualquier antecedente. Con eso, usted podrá poner un reclamo al Cernac en la página web o teléfono en caso de que exista un incumplimiento.